Yeah, se juntaron los boricuas con un montón de latinos más Puerto Rico, New York, I like the thing, en clave Let's go baby, que se preparen Zumba Llegó la banda tocando salsa para que entre en la bachaza Salsa nueva Llegó la banda tocando salsa Para que entre en la bachaza Ay, todos están bien contentos porque le viene a tocar Un grupo de bandiditos de la escuela musical Llegó la banda tocando salsa para que entre en la bachaza Llegó la banda tocando salsa para que entre en la bachaza Ahora tú ve ya como todo el mundo contentos se ha puesto ya Tira un paso bailadores porque vamos a gozar Llegó la banda tocando salsa para que entre en la bachaza Llegó la banda tocando salsa para que entre en la bachaza Para que entre en la bachata Siempre pa'lante y nunca pa' atrás Ni pa' con el impulso, cámara Porque yo vengo contento Y acabo ando en el solar ¡Cuido que fue y me lo heredaré! ¡Salsa! 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 Y esto que te traigo está en clave Llegó la banda Ahora sí, ahora sí que llegó la banda Llegó la banda Eh, bamba, eh, bamba Llegó la banda Llegó la banda Traigo sábado con mamita y no bailo bamba Llegó la banda Eh, pa' que no se lama a su cama Llegó la banda Llegó la banda Pero que ahora llegó la banda Llegó la banda Ahí está la banda Chango taferi que llegó la banda Llegó la banda Banda, banda, banda Que se sepa que en clave manda Llegó la banda